Aleluya buenas tardes hermanos bienvenidos a la casa del Señor Cuántos se gozaron en esta tarde para mí preferí 100 veces estar adorando toda la tarde Porque la adoración carga poder y mire pude ver la mano derecha victoriosa del Padre Que hubo liberación en esta tarde no solamente cuántos sintieron la presencia del Señor Cuántos se gozaron la presencia del Señor cuánto pueden decir que el Señor no sólo me gocé Me liberé pero también Dios hizo algo en mí las adoraciones es tan precioso Porque hay veces que tenemos que traer el Pentecostés de regreso porque sabemos que Dios es la fuerza del Señor Los hermanos están aquí pero el Espíritu Santo está cubierto con ellos Eso quiere decir que en esta tarde no solamente hubo gozo los pasamos unos minutos más Pero al Espíritu Santo no lo podemos parar porque el Espíritu Santo es una sola Y cuando Él habla nosotros escuchamos estamos viviendo un año 2023 Y hoy es el último día 2023 no hay nada más precioso de estar en la casa del Señor De celebrar todos juntos en la casa del Señor Yo me siento muy honrado y lo doy gracias a Dios porque hace más de 14 años Yo pude estar en una barra en una cantina perdido el 31 de diciembre Pero hay un Dios mire es misericordioso y poderoso que no solamente me salcó del alcohol Pero hoy 14 años prefiero estar en la casa del Señor hoy terminando el año Terminando el año porque todo lo que empiezas lo tienes que terminar Y si no lo terminamos no quiere decir que fracasamos Lo simplemente la basta es decir Señor hoy vengo aquí porque tengo las esperanzas De terminar fuerte de tener un propósito en mi vida Si tú a lo mejor dices sabes que eso es lo que yo necesito para empezar el año que viene Déjame decirte que hay buenas noticias aún todo lo que no terminaste Dios va a comenzar a ponerte en el principio para que tú puedas terminar el año Esta mañana en el servicio de inglés nuestro pastor general estaba explicando Sobre el tema del libro del evangelio que estamos aprendiendo del crecimiento Tómalo muy en serio ese libro de crecimiento ese libro de devoción es algo muy especial que puede cambiar tu vida No solamente tú vas a invertir antes invertíamos cosas hay personas que hoy están invirtiendo cosas Comprando cosas en Amazon pero porque tú no te dices yo voy a invertir en ese libro Porque yo tengo un propósito para el año 2024 el diablo no te va a parar Pero Dios si te va a lograr y te va a prosperar porque Dios quiere algo para ti Entre medio de esta adoración entre medio de las cosas del Señor Hoy Dios va a hacer grandes cosas en tu vida hoy vamos a terminar con nuestras familias Pero hoy lo vamos a llevar el gozo del Señor amén denle un fuerte aplauso a nuestro grupo de adoración Muchas gracias hermanos muchas gracias Antes de todos feliz año pueden tomar asiento hermano Bienvenidos a la casa del Señor quien está aquí por primera vez levante su mano Si estás aquí por primera vez Dios te bendiga te miro allá atrás Dios te bendiga Dios te bendiga Déjame decirte que tú estás aquí no porque es el último año pero tú estás aquí porque estás comenzando el año 2024 No hay nada más comenzar en la casa del Señor no hay nada más precioso que comiences ese año Para que tú puedas seguir adelante y estamos muy orgullosos muy contentos porque Dios tiene metas Tiene grandes propósitos muchas cosas que Dios puede hacer para ti Entre medio de esta hermosa iglesia hemos visto crecimiento Muchos de nosotros aquí que han estado en la iglesia podemos decir que hemos tenido milagros Quien ha tenido milagros aquí que Dios ha hecho verdad que sí uno de los milagros más grande es 10 años Yo puse metas el 85% de esas metas se cumplieron pero hay una meta más importante y quiero hablar de esto Antes de comenzar la predicación rápidamente de esos 10 años se cumplió una meta muy importante de mi vida Que yo puedo decir gracias Padre porque he estado evangelizando con mi esposa Hemos ido a misión hemos ido alrededor del mundo pero algo muy importante Dios hizo en mi vida Y era mi hija la mayor hace más de una semana me llama a mis nietos me dice Grandpa yo no sabía que tú te gusta el fútbol A mí me encanta el fútbol déjame mandarte videos porque yo quiero compartir contigo un torneo que yo voy a tener Y las lágrimas se me salía estaba yo manejando y me dice el Grandpa quiero comenzar a ir a tu casa Y sabes cómo empezó empezó porque Dios tocó a mi nieto para que mi hija pueda regresar no solamente en mi casa A celebrar pero también no solamente eso mi hija comenzó a ir a la iglesia Diez años de oración, diez años de ayuno, diez años de ayuno Pero hay un Dios que nunca se va a olvidar tus promesas, hay un Dios que él no se le escapa nada Pero hay un Dios misericordioso que dice Luis tú haz mi obra no te preocupes cuando va a ser el tiempo Dice el Señor que su tiempo es perfecto pero hay veces en la vida que nosotros queremos las cosas rápidas Queremos así ya pero así no funcionan las cosas dice el Señor si tú crees en mí Yo voy a hacer el milagro pero si tú no tienes la fe entonces cuando se va a cumplir Cuando tú tienes un familiar un hijo una hija que tú vienes orando por mucho tiempo Tarde o temprano esa persona va a venir a la iglesia y yo estoy contento porque mi hija no viene en esta iglesia Pero somos un cuerpo de Cristo ella va a la iglesia de Great Glory que está allá en Riverside Pero todos servimos en un solo cuerpo de Cristo eso lo más importante es que la presencia de Dios Y sus cumplimiento de Dios es muy importante quiero que sepas que hoy vamos a hablar de un tema muy especial Y se llama termina fuerte, termina fuerte Dios cumplió ese deseo que yo necesitaba Ahora lo puede hacer scratch ya no está ahí porque Dios ya cumplió Ahora yo puedo tener estar con mi hija compartir más tiempo no solamente con las tres Porque mi hija nació en un momento del evangelio pero ella se apartó como el hijo pródigo Pero hay un momento en la vida que tú tienes que celebrar y decir padre gracias por esta celebración Tú me puedes dar regalos tú me puedes dar todo está bien pero el regalo más mayor como lo prediqué La semana pasada es lo que Dios te da el regalo mayor es que algo que tú necesitas que sea cumplido Amén quiero que en este momento vamos a orar quiero que compartan conmigo padre te damos gracias Gracias Espíritu Santo por esta tarde Señor Señor unge mi boca padre porque yo no tengo nada que decir Tu palabra Señor está aquí presente padre gracias Señor porque en este mensaje Señor es para tu gloria Tú tienes la victoria padre te pido Señor en oración por cada familia que representa tu nombre en esta tarde Señor Que entre medio padre ellos van a encontrar paz van a encontrar gozo Señor que tú vas a poder liberar Y vas a hacer grandes cosas en el camino padre gracias Señor por esta hermosa tarde te damos toda la honra y la gloria En el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice amén Pues quiero saludar en este momento a todos los de redes sociales saludos a todos que están mirando Dios te bendiga Feliz año estamos cumpliendo terminando este año el año que viene va a ser un año exitoso Porque sabemos que Dios siempre y cuando tiene los planes hechos cuánto lo sabe que Dios ya tiene los planes hechos Amén, amén, amén gloria al Señor, gloria al Señor pues bienvenidos gracias a la casa del Señor Como ustedes pueden ver esta noche vamos a tener también servicio aquí en inglés Nuestro pastor general va a tener un mensaje muy especial para terminar el año a las nueve de la noche Que es hora de Nueva York, tres horas de diferencia que ya son la media noche Vamos a dar nuestros abrazos pero de ahí ustedes pueden compartir también en su hogar con sus familias Sus seres queridos si ustedes tienen el tiempo esta noche los invito a que pasen adelante Se van a llenar de bendición y vamos a estar muy, muy gozando lo que es la palabra del Señor Vamos a comenzar en este momento en Felipenses si tú tienes la Biblia por favor vamos a compartir Felipenses capítulo 1 versículo 6 cuando lo tengas di amén Le pido una disculpa porque mi voz se ha ido un poquito pero nada me va a parar dar la palabra del Señor Amén, la palabra de Dios no viene vacía pero viene con firmeza Aquí vamos, gracias Felipenses 1 6 dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva ¿Qué es lo que quiere decir? lo que Dios comienza en un principio Él siempre lo va a terminar Cuando Dios comenzó en la tierra Él la formó verdad en el principio de Génesis Él formó la tierra, Él hizo la tierra, hizo el mar, los animales, todo lo que tú puedes empezar Decir pero lo más importante es cómo lo terminas Obviamente Él terminó el proyecto, terminó sus planes y luego descansó Lo que quiere decir es que entre medio de una obra algo tiene que empezar en tu vida Cuando yo y mi familia comenzamos a hacer la obra del ministerio de Homeless Fuimos a la calle hace más de 14 años se empezó una obra En estos días esa obra continúa todavía en las calles Pero a dónde voy entre medio de esa obra cuando comenzó había un momento de tormentas Había un momento de desesperación que no queríamos seguir adelante Pero déjame decirte algo Dios tiene buenas noticias Cuando algo se empieza todo tiene que terminar Nada se deja en medias, nada se puede quedar porque eso se llama procrastinar Diga a su vecino procrastinar y si quiero que lo diga en inglés Procrastinar, procrastinar puede decir que es un pecado Procrastinar es decir Señor yo te prometo hacerlo y después no cumples el deber Cuando algo tú tienes, tienes que terminarlo Este año 2023 y no estoy culpando absolutamente nadie Yo soy uno de ellos porque tengo que saber y estar en la palabra de Dios Cuando tú escribes metas al principio del año y eso es lo que estamos hablando de metas Que es lo que primero todas se apuntan al gimnasio verdad Después de comer tamales Dos, tres meses el gimnasio ya hizo dinero por ti Pasó marzo, abril y ya nadie va al gimnasio Te lo digo porque había un tiempo en la temporada que yo iba al gimnasio Tres años sin parar Pero en ese momento no es que me daba risa Sino que yo miraba mucha gente Y pasó marzo y ya se fueron todos Pero la realidad no cumplieron sus metas de adelgazar No cumplieron sus metas Como aún nos dice quiero tener un six pack de aquí en siete meses Entonces se miran el estómago Si apenas no has comenzado el día ya te estás mirando el estómago Pero déjame decirte de que esas metas no vienen tan fácil Hay metas que vienen con propósito Hay metas que vienen en un principio con preparación Ahí vamos, diga su vecino preparación Tenemos que prepararnos cuando estamos en el Espíritu Santo El Señor te va a dar la guía y la preparación para que tú sigas adelante Tú no puedes prepararte sin que Dios sea la guía Porque la guía lo tiene Cristo, tú no tienes la guía Tú no pongas la fe en mí porque yo voy a fallar Tú pon la fe en la mirada de Cristo porque Él es el principio Él es la verdad, Él es la vida ¿Me están entendiendo? Continuamos Prepararse es para un gran año Significa prepararse para terminar lo que empiezas Es posible que tema la fase de resolución del nuevo año Que se acerca porque tienes miedo de decepcionar a sí mismo O lo demás nuevamente En el principio escribimos muchas metas Ya pasaron mitad del mes, perdón del año Y sigues mirando y no se cumplió El caso es de no escribir El caso también es de tomar acción Si tú tomas acción Dios tiene tu respaldo Pero si yo pongo que yo quiero bajar peso Pero la verdad mente estoy mirando Netflix Y simplemente comiendo popcorn Y tomándome una soda de dos litros Entonces cómo yo voy a poder tener acción No hay acción sobre eso Algo que dice mi esposa No es la acción, es la reacción en ti Cómo tú lo vas a hacer Hoy, este año Y dése palmas a ustedes que vinieron a la iglesia El día de hoy Porque ustedes saben cómo comenzar este año No es como tú empiezas Es como tú lo vas a terminar Right, right Es como tú lo vas a terminar Así que terminemos fuerte Dígale a su vecino Terminemos fuerte No dejes hacerlo ahora Porque hay mucho más por delante No ignores lo que tengas que hacer en metas Vamos a cumplir 21 días de ayuno Empezando el miércoles No pastor que mire que mejor el jueves Porque el miércoles tengo un cumpleaños Necesito comer hamburguesas y pizza Pero ya el jueves ya me reporto con usted No Vamos a comenzar el viernes Perdón Miércoles, miércoles El miércoles vamos a comenzar Ayunar 21 días Así que no vayas a ayunar Porque el pastor te lo impide Ayuna Porque tú quieres algo grande Que Dios va a hacer en tu vida El ayuno es el propósito Para que tú te puedas acercar con Cristo El ayuno es el propósito Para que tú puedas madurar con el Señor El ayuno es para que tú puedas crecer En las cosas del Señor Mi hija vino por el propósito de un ayuno No fue por el propósito de Luis Fue por el propósito de ayunas Fue por el propósito de doblar rodillas Y decir Señor Yo necesito de Ti Yo necesito padre de mi hija Padre No me importa cuando sea el tiempo Pero antes de fallecer Yo necesito ver a mi hija Yo necesito cumplir Lo que Dios Lo que tú tienes para mi hija Esos 21 días Es para que Dios va a cumplir metas en ti Esos 21 días Es para que tú agarras un trabajo Esos 21 días Es a lo mejor alguien se va a casar Y va a decir sabes que Yo necesito esos 21 días Yo necesito esos 21 días Pero vamos a comenzar Empezar fuerte Para poder seguir Una iglesia fuerte Una iglesia que se edifica Una iglesia que comienza a levantarse Va a poder Va a poder que Terminar Pero si no comenzamos De un principio Vamos a terminar frío Nadie quiere una iglesia fría Nadie quiere una iglesia tibia Alguien quiere una iglesia Que sea de fuego Alguien quiere una iglesia Que sea de fuego Yo quiero una iglesia de fuego Pero no solo el pastor Puede estar en fuego Su pueblo tiene que estar en fuego Aquí hay tres datos Sobre Sobre lo que estamos hablando Número uno Es terminar algo Es mejor que Empezar algo Así que Date un inventario Give yourself an inventory Hazte un inventario ¿Qué es lo que tenemos que agradecerle Al Padre? 20 y 23 ¿Qué es lo que tú estás agradecido? ¿Qué es lo que Dios hizo por ti En este año? Yo sé que aquí hay personas Que fueron sanados El Espíritu Santo no me va a engañar Hay personas que fueron aquí sanados Hay personas que fueron liberados Hay personas que Dios prosperó en ellos Hay personas que sus matrimonios regresaron Hay personas que sus hijos regresaron Come on Alguien puede testificar eso Levanta su mano ¿Quién puede testificar eso? El Espíritu Santo no engaña Por eso dice bien claro Terminar algo es mejor que empezarlo Te lo dejo de tarea De lo que no te pudiste terminar 20 y 23 Aún hay buenas noticias Continúalo 20 y 24 Lo único que tienes que hacer es Saltar el siguiente año Y decir No terminé Pero voy a comenzar Hay un nuevo entre De lo que Dios quiere comenzar Entrar en ti No es tiempo de caminar atrás No es tiempo de decir Yo vengo del pasado Es tiempo de decir Yo voy al futuro Yo voy al presente Yo voy hasta donde Dios Diga que yo voy a ir Dios quiere el futuro para ti Dios no busca el retraso para ti El retraso ya fue hecho El retraso ya no lo puedes regresar Pero lo que quiere Dios Es que tú sigas adelante Con el propósito Dele un fuerte aplauso al Señor Si alguien que escribió Gran parte de la Biblia Pudiera darte algo Un consejo Hoy Lo aceptarías Si o no Vamos a hablar un poquito Del apóstol Pablo ¿Verdad? ¿Quién era el apóstol? Era un escritor en la Biblia Un misionero ¿Verdad? Vamos a leer en segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 8 Perdón Capítulo 8 Verso 10 al 12 Dice Este es mi consejo Sería Bueno que completaran Lo que comenzaron Hace un año El año pasado Ustedes fueron los primeros En querer dar Y fueron los primeros En comenzar Algo Hacerlo Ahora deberían terminar Lo que comenzaron Ahí les va Ahora Deberían terminar Algo Que comenzaron Que anheló Que mostraron El principio Corresponda Ahora con el que den Den en proporción A lo que tienen Todo lo que den Es bien recibido Si lo dan Con entusiasmo Y den según Lo que tienen No según Lo que no tienen Pablo Él escribió Una parte de la Biblia Está dando Algunos consejos Claro Porque el consejo Que le está dando Es que Comenzar De un principio Es hacerlo Con entusiasmo Es hacerlo En acción Es hacerlo Con amor Es hacerlo Con anhelo Para que todo Lo que tú comiences Lo comiences Con energía Con un propósito Amén En lugar de empezar Un montón de cosas Intenta terminar Tus metas El diablo Siempre va a confundir El diablo Te va a confundir El diablo Es la persona Que ¿Cómo se Procrastina Procrastinar Hay un espíritu En este día De confusión Hay un espíritu De confusión En este día Que no quieres Que tú cumplas Tus metas Hay un espíritu De confusión Que tú no quieres Que tú avances Pero déjame decirte Que ese espíritu No puede estar En ti Porque Dios No hizo El ser humano Para tener Un espíritu Simplemente Para llegar Allí Dios hizo Un espíritu Para prosperar Dios hizo Un espíritu Para que tú Puedas avanzar Dios nunca Se equivoca ¿Por qué? Porque nosotros Estamos Aceñados Que simplemente No más Podemos agarrar Un poquito Y no seguir Adelante Se han olvidado Que Dios Es un padre Sin límites Dígalo Si vecino Dios es un padre Sin límites Dios nunca falla Siempre a tiempo Cuando tú quieres Algo Tú quieres Una meta Tú tienes Que elegir Las metas Dios es un Dios En orden Dios es un Dios Perfecto Dios es un Dios ¿Qué? Detallista Se habla Que es un detallista Dicho Un detallista Es Pídemelo Pero pídemelo Al deseo Como tú Lo vas a querer Cuando yo pedí A mi esposa Hace más de que Veinte años Yo no quería Una novia Yo lo que quería Bien claro Es casarme Yo quería una mujer Una guerrera En Cristo No éramos salvos Yo primero me salvé Pero cuando dije Bien claramente Señor Yo no quiero Una esposa De la calle Yo quiero una esposa Que tú me instruyas Una esposa Que sea sierva Una esposa Que sea Una mujer De Dios Se dan cuenta Que es lo que estoy Hablando Detalles El día de hoy Dios te dice Hay que empezar El año Veinte Veinticuatro En detalles Yo no quiero Que me des La miseria Yo quiero Que seas En detalles Porque cuando Dios cumple Él cumple En detalles Él cumple En orden Amén Con esto Ya lo vamos A terminar Dice Dice bien Claro En Ecclesiastes Vamos a compartir Ecclesiastes Capítulo 7 Versículo 8 Dice Vale más Terminar algo Que empezarlo Vale más La paciencia Que el orgullo Vale más La paciencia Que el orgullo Yo esperé Diez años Por mi hija Eso se llama Paciencia Right Muchos que hubiera Pasado Se hubieran Ofendido Con Dios Hubieran Teado la toalla Muchos lo hubieran Culpado al Señor Decir ¿Sabes qué? Esto no funciona He estado Pidiéndole al Señor Y como que Me ignora No primero Dios Está trabajando En ti Es primero En ti Nunca se trata De no Es en ti Nunca vas A pedirle Algo al Señor En primero tú Decir Señor Yo soy el que Tengo que perdonar Yo soy el primero Que tengo que doblar Rodillas Yo soy el primero Yo soy el primero Que tengo que entregar A mi vida a Cristo Para que lo demás Pueda entrar Así es como funciona Las cosas de Dios Las cosas de Dios Funciona primero Es eres tú Soy yo Es que estar En este altar O dar mi vida Por Él Y decir Señor Gracias Hoy mire bautismo Aquí Mire cuántas personas Se bautizaron Mire cuántas personas Pueden ser salvos Ese es el primer paso Y eso es lo que Dios Quiere comenzar en ti Eso es lo primero Y que es lo que Estamos hablando Empieza el año En qué En Guerreros Santos Este enero 9 Martes Apúntelo Enero 9 A las 7 pm Que no ha tomado Guerreros Santos Levanta su mano Hay varios Anoten hermano Anoten Anoten Enero que 9 A las 7 pm Martes Vamos a lanzar Las clases De Guerreros Santos A las 7 Y no hay nada Más lindo Comenzar El año En detalles Como Comenzando A aprender Las cosas Del Señor Estas clases Te van a ayudar Porque vas a ver Una vida Nueva Dios va a transformar Cosas en tu vida Verdad Entonces vamos A comenzar Por primeras Cuatro semanas Y va a ser Aquí en la iglesia So acuérdense Enero 9 Y algo muy importante Que también Les quiero hablar No solamente eso Estar en el libro Devocional En las mañanas Necesitamos leer Nuestra Biblia Necesitamos comenzar Verdad Estamos hablando Del comienzo Cómo vamos a poder Cómo vamos a poder Instruir esta Biblia A nuestros hijos Cuántos tienes hijos Aquí Levanten su mano Cuántos quieren Que sus hijos Vengan al reino De Dios Todos queremos Verdad Pero que tenemos Que hacer Compartir la palabra Del Señor Tenemos que Tener tiempo Con la palabra Del Señor Tenemos que Invertir tiempo Con la palabra Del Señor Yo tengo Mis hijas En un principio Cambiamos todo Cambiamos televisión Lo primero que añadimos Fue un estudio Bíblico Con ellos Verdad Aquí no puede Ver una excusa Y decir Sabes que No puede ser Un estudio Bíblico Porque no tengo Un grupo De crecimiento Eso es una mentira Del diablo Por favor El detalle Ahí vamos De regreso Al detalle ¿Cuál es el detalle? Comienza con tus hijos Comienza con tu esposo O tu esposa Así que comienza Es el principio Entre medio del estudio Dios va a comenzar A abrir puertas En tu camino Por eso que En este día Cuando tus hijos Crezcan Y ya sean Que adultos Van a estar En una generación Bendecida Y gracias ¿Por qué? Porque Dios Tuvo de esa manera Acuérdate Que estamos hablando De una incendencia De una generación ¿Qué es lo que queremos? Generaciones Que cumplan El deber de Dios Que sigan adelante Para que Dios Pueda seguir adelante Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor En Santiago Capítulo 1 Versículo 12 Dice Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De superarlas Recibirán La corona de vida Que Dios Ha prometido A quienes Lo aman Dios bendice Con paciencia Así como hizo En testimonio De mi vida Dios puede hacer eso Creo que te levantas En este momento De que es lo que Estamos hablando De que testimonio Estamos hablando Hay muchos De nosotros En esta tarde Que Dios Quiere hacer cosas En tu vida Hay milagros Que Dios Está comenzando A trabajar en ti Pero por qué Esperar Al último minuto Cuando Dios Tiene que El control En tu vida Dios puede Comenzar algo Nuevo Yo que sé Tú viniste Hoy a la iglesia Porque es el mejor Lugar de estar aquí Pero por qué No solamente Escribir metas Pero también Estar en oración Tenemos un grupo Aquí del altar En este momento Los vamos a invitar Al altar Y también a los músicos Pero quiero Intencionalmente En sus mentes En su corazón Que puede decir Hoy yo necesito De Dios Hoy yo necesito Comenzar Con Dios Yo necesito Algo nuevo Un comienzo nuevo Cuánto quieren Un comienzo nuevo El día de hoy Levanta su mano Levanta su mano Cuánto puede decir Yo necesito Un comienzo Yo te puedo decir Que yo necesito Un comienzo ¿Sabes por qué? Porque yo sé Que hay planes Que Dios tiene Para abrir más iglesias Pero antes De abrir iglesias Dios primero Necesita trabajar Con mi familia Dios tiene planes Para ti Cuánto tienen familia Que puede decir Sabes que Yo necesito Mi familia En la iglesia Levanta su mano Cuánto puede decir Yo necesito familia Mi familia Que venga a la iglesia Mi familia Mañana va a venir A mi casa Hoy no pudieron Llegar a la iglesia Pero está bien Pero algo Tiene que comenzar Right ¿Cómo? Invitarlos A la casa Amarlos Darles de comer Estar con ellos Pero a un Dios Cuando ellos Miran el propósito Y dicen Yo quiero algo Yo necesito La felicidad Hay familias Tristemente Que quieren felicidad Pero no lo tienen Porque hay adicciones Hay familias Que quieren En este momento Estar en paz Estar en gozo Pero que triste Es tener familias En división Que triste ¿Verdad? Pero déjame decirte Que un Dios Perfecto Que Él puede Unir toda familia Si tú necesitas Esa familia Decir Yo necesito Que mi familia Este más cerca De mí Entonces necesitamos Hacer algo Grandemente Es que Seguir adelante Con los planes De Dios Y estar con ellos En todo momento Hay un Dios Que quiere abrir Puertas En este momento Hay un Dios Que quiere superar En tu vida Hay un Dios Que quiere hacer Grandes cosas Contigo Pero que esperas Necesitamos Necesitamos Ese apoyo De Dios Para que Dios Pueda comenzar Adelante ¿Verdad? ¿Cuántos tienen Quieren familias Que se salven El día de hoy? Lo que quiero Que vamos a hacer Algo muy importante Van un poquito Vamos a hacer Algo muy importante Quiero que aquellas Personas que levanten Su mano Y digan Sabes que Yo tengo familias Que van a venir Yo voy a hacer Una oración Contigo Pero antes de todo Yo quiero dar Yo quiero hacer Una oración Muy especial Una oración De salvación Si a lo mejor Tú veniste hoy Por primera vez Y dijiste Sabes que Yo necesito Tener una relación Con Cristo Acuérdate que Dios murió En la cruz Del Calvario No lo tenía que ser Pero Él lo hizo ¿Sabes por qué? Por tú y yo Para que nosotros Podemos ser salvos Y porque éramos Pecadores en ese momento Para que Dios Pueda salvar Y no solamente Perdonar nuestros pecados Pero hoy Dios Dice a ti Yo quiero tener Una relación Contigo hijo Lo único que tienes Que hacer es Abrir tu corazón Y tu mente Y decir Padre aquí estoy Yo quiero dar Mi vida contigo Padre Quiero comenzar Un nuevo comienzo Para que Dios Pueda entrar Si eres tú Voy a contar tres Simplemente lo que Tienes que hacer Es levantar tu mano Y decir Aquí estoy Señor Y lo único Que quiero que hagas Después es que Vengas aquí Queremos orar contigo Voy a contar Uno, dos, tres Alguien aquí Quiere dar su vida A Cristo Te miro allá atrás Hermana Gloria al Señor Alguien más Quiere dar su vida A Cristo El día de hoy Alguien más aquí Siento que hay más Personas aquí Ahora si hermana Lo único que pido Es aquellos Que levantaron Su mano Pasen adelante Queremos orar contigo También para el día de hoy También para empezar Un momento Quiero que todos Compartan conmigo Esta oración Vamos a abrir En oración Diga Señor Jesús Te damos gracias Por esta tarde Señor Jesús Perdónanos Por nuestras ofensas Por nuestros pecados Señor Jesús Quiero comenzar Este año 2024 Con algo nuevo Con un comienzo Ayúdame Hacer las cosas A tu manera Perdóname Por no Terminar La tarea Pero hoy Comienzo En tu presencia Ayúdame A sacar Todo lo malo Hoy Quiero tu visión Quiero tu propósito Ayúdame A hacer las cosas Bien Y no del mal Gracias Por morir En esa cruz Y resucitar El tercer día Por darme Vida eterna Hoy Me llevo Tu salvación Escribe mi nombre En el libro De la vida Y te doy Gracias Por darme Un futuro Esperanzas Y una visión En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Feliz año A todos Feliz año Lo vemos La semana Que viene Acuérdense Muy importante Muy importante El miércoles Vamos a comenzar El ayuno De 21 días Así que no se olviden Y para el día 9 de enero Vamos a comenzar Guerreros Santos Dios me los bendiga Que tengan Buenas tardes Gracias Güven De 22 días Gracias.